¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros querrís mejorar vuestra velocidad en deportes como el fútbol? Sí, sí, levanta la mano porque tú también. Bueno, en este vídeo vamos a enseñarte cómo hacerlo. ¡Empezamos! Bueno compañeros, antes de empezar tengo que decirte que si no me sigues en Instagram te estás perdiendo una cantidad de contenido que es brutal. Así que lo tienes aquí abajo en la descripción. Sígueme. ¿Ahora? ¿Sí? Perfecto, ya me sigues, ¿no? Genial. Empezamos entonces. Bueno, en este vídeo queremos comentarte las herramientas más importantes para que consigas mejorar tu velocidad. Así que si buscas mejorar en fútbol, en baloncesto o en cualquiera de estos deportes, este vídeo es para ti. Y además tengo que decirte que cuento con una persona muy especial que es Omar. Y Omar es experto total en el tema del fútbol. De hecho tienes un canal donde aportas un montón de conocimiento, lo dejaré aquí abajo también. Y tío, primero agradecerte que estés aquí con nosotros para aportarnos en este tema. Gracias. Muchísimas gracias David a vosotros. Para mí es un placer de verdad estar aquí y un privilegio. Y sin duda pues intento aportar al máximo desde mi canal y sobre todo aquí en el tuyo que para mí es una pasada poder estar aquí. Y bueno compañeros, vamos a hablar un poco sobre lo que es el entrenamiento de velocidad para fútbol. Y tenemos que tener en cuenta que las variables y las demandas del juego nos obligan a tener una velocidad de mucha calidad. Con lo cual vamos a centrarnos en qué es lo que deberíamos de mejorar para conseguir una gran velocidad. El éxito en el fútbol depende en la gran cantidad de velocidad que tú seas capaz de realizar y la potencia que seas capaz de transferir en el mismo modo. Con lo cual debemos de centrarnos sobre todo en esa curva de fuerza-velocidad que nos va a llevar desde un lado hasta otro en una gran variedad de ejercicios y un gran abanico que debemos de atacar para conseguir mejorar nuestro rendimiento. Tenemos que explicar que cuando hablamos de la curva de fuerza-velocidad hablamos básicamente de una relación que existe entre la carga que se está empleando y la velocidad a la cual puedes mover esa carga. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que por ejemplo levantáis 10 kilos. Eso lo hacéis súper rápido. Pero si levantarais 20 kilos sería un poquito más lento. Y 30 kilos un poquito más lento. Y 40 kilos un poquito más lento. Y 50 más lento hasta que llega un punto en el que prácticamente no lo puedes levantar. Bien, esa relación entre la carga que se está empleando y la velocidad a la cual estás levantando es la curva de fuerza-velocidad. Así es. Pues centrados en ese tipo de entrenamiento hay un método de entrenamiento que es el método búlgaro el cual combina ambos extremos desde un punto hasta otro para conseguir pasar por todos y conseguir mejorar nuestro rendimiento. Hablamos de que entre la fuerza y la velocidad se encontraría la potencia con lo cual conseguimos mejorar nuestro rendimiento en todas esas áreas y todas esas acciones que se realizan en el fútbol. Tal es así que pasamos de un entrenamiento de fuerza máxima, fuerza dinámica máxima, a pasar a un entrenamiento completamente de velocidad. Entre ellos podemos encontrar ejercicios de potencia como ejercicios olímpicos y pasaríamos por entrenamiento pliométrico también. Bien, con todo ese tipo de entrenamiento deberíamos de centrarnos en un número determinado de series y repeticiones pasando hasta encontrar entrenamiento pliométrico como tal, entrenamiento balístico y entrenamiento de velocidad. Realmente lo que estamos proponiendo es un trabajo combinado donde trabajemos con cargas muy pesadas, ejercicios por ejemplo tipo powerlifting, cargas más intermedias como pueden ser por ejemplo gestos de halterofilia que son los gestos donde se desarrolla la máxima potencia y gestos con cargas más bajas como pueden ser sprints repetidos, multilanzamientos, multisaltos, trabajo pliométricos, trabajo de salto solamente de tobillo, drop jumps, o sea combinar digamos toda esa gama de ejercicios que va desde las cargas más pesadas y ejecuciones más lentas y ejecuciones mucho más rápidas. Por ejemplo, cuando vosotros trabajáis de esta forma, ¿cómo lo estructuráis a la semana? Es decir, ¿combináis un trabajo pesado al día con un trabajo más ligero, unos días más pesados y otros más ligeros? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo recomiendas? Durante la semana relacionada con el fútbol, si nos centramos en el microciclo, tenemos que fijarnos siempre en dónde está la competición y el número de competiciones, la densidad competitiva que tengamos. No es lo mismo una semana en la que tengamos un partido de copa intersemanal y en fin de semana otro partido y a la vez de qué partido venimos, si venimos de jugar sábado, venimos de jugar domingo y demás. Con todo eso, una vez tenemos distribuida la carga, lo que buscamos es el día en el cual podemos realizar un entrenamiento más enfocado hacia la fuerza o incluso fuerza potencia, que sería donde mejoraríamos nuestro rendimiento de mucha calidad. A partir de ahí iríamos redistribuyendo la carga para encontrar el día del partido con una mejor calidad, un mejor rendimiento y 100% recuperados para poder conseguir nuestro rendimiento al 100%. Digamos que en una semana tipo en la cual jugáramos un sábado, nos centraríamos sobre todo en que los primeros días de la semana irían enfocados hacia un entrenamiento más pesado, en el cual realizamos ejercicios muy fuertes y los llegamos a transferir al campo también. El entrenamiento de gimnasio es totalmente compatible, además de que es 100% recomendado para mejorar tu rendimiento y a partir de ahí lo debemos de enfocar al campo en el cual se va a desarrollar la competición y es donde debemos de estar al 200%. A partir de ahí pasamos la semana a un entrenamiento más de velocidad, más pliométrico, más balístico, más dinámico, hasta llegar a conseguir una compensación que nos lleve al partido en total disposición para realizarlo al 200%. Brutal. A mí por ejemplo un trabajo que me gusta mucho es el trabajo incluso de saltos dentro del agua, porque es un trabajo con contrarresistencia en el cual puedes aplicar la máxima fuerza hacia arriba, registrando valores de potencia impresionantes y además sin esa carga que recibes al caer, lo cual permite que el futbolista mejore a tope con todo lo que da en un salto de potencia en horizontal o hacia arriba, sin además ese estrés añadido que digamos puede restar ese factor en el campo, o sea que es un trabajo que incluso si hay opción de hacerlo yo recomendaría. Además últimamente se están publicando bastantes estudios y la potencia que generas, la carga que quitas al caer directamente en el agua, es un trabajo que realmente va a dar mucho de que hablar y es espectacular. Pues tío, muchísimas gracias, encantado de tenerte aquí con nosotros y gracias por aportarnos tanto. Si os ha gustado agradecemos un montón vuestra manita arriba, que no cuesta nada, no cuesta nada y nos vemos en próximos vídeos. Cuidaos. ¡Suscríbete!